buenas amigos de facebook youtube en esta ocasión estamos con una camioneta motor 2kd la cual manifiesta su dueño que tiene problemas en el encendido una vez que él apaga el vehículo no vuelve a prender solamente empujadas entonces como ustedes sabrán verdad este sistema es un sistema de común riel tenemos aquí verdad el riel de inyección vamos a ver un poquito más de cerca ahí tenemos un sensor que se llama sensor de presión del riel de combustible el cual funciona como un manómetro electrónico en estos vehículos que son este sistema es denso nosotros podemos deducir a través de las señales de escáner vamos a hacer una revisión con escáner y vamos a ver cuánto es la presión de la tobera o del riel común tiene que obedecer a un voltio en un voltio nosotros vamos a tener cero presión una vez que vaya subiendo la presión eso nos puede subir inclusive hasta tres voltios ahí vamos a tener nosotros una cantidad de presión en bar del sistema de presión verdad de alta presión de combustible en estos vehículos pueden andar obedeciendo inclusive desde los 600 a 700 bar ya podemos tener nosotros encendido verdad en aceleraciones podemos llegar hasta 1000 bar de 1000 a 1500 bar solamente ahí nos damos una idea de cuánto es la presión necesaria para poder encender este vehículo porque un vehículo de gasolina nosotros necesitamos apenas 3 bar para poder encender el vehículo aquí necesitamos hasta 1500 bar entonces vamos a hacer unas pruebas vamos a hacer unas pruebas primero de escáner para ver cómo está la presión y después vamos a hacer unas pruebas con la bomba traseadora porque porque este este tipo de bomba si no me equivoco pudiera ser una cp3 cp3 denso verdad para sistemas densos está la bomba este tipo de bomba usa una válvula de succión ssb esa válvula de succión aquí mismo nosotros tenemos la bomba de baja presión que es la que trae el diésel desde el tanque de combustible hasta el filtro y tenemos también la bomba de alta presión verdad entonces si nosotros no tenemos una alimentación de combustible una saturación de combustible en el filtro entonces la bomba de succión no va a funcionar correctamente y no no nos va a este a subir la la presión en el riel para que pueda romperse la inercia de los inyectores ya que los inyectores en este momento se podría decir que tienen un candado hidráulico sea la misma presión que tienen arriba en la parte de la válvula liberadora la tienen en la punta de donde donde está la aguja de inyección verdad estos son unos inyectores creo que en este en este sistema no son piezoeléctricos son 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 normales verdad traen una resistencia que este monitoreada por la computadora entonces vamos a seguir con esta prueba y este cuando tengamos los informes de los códigos vamos a presentarlos